Lluvia generada por bacterias. Un estudio sobre la formación de granizo encontró en el mismo grandes cantidades de bacterias, reforzando la teoría de que éstas juegan un papel activo y estimulan la formación de precipitaciones. La hipótesis, que se conoce como bioprecipitación, fue debatida esta semana en un encuentro de la Sociedad Estadounidense de Microbiología, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva Orleans. Las bacterias tienen una proteína que hace congelar el agua a temperaturas mayores de lo normal y los investigadores creen que, como resultado de un mecanismo evolutivo, utilizan el ciclo del agua para facilitar su propia dispersión. Los microorganismos presentes en la nieve han sido estudiados desde la década de los 60 del siglo pasado, pero sólo ahora los científicos están comenzando a comprender la posible estrategia de las bacterias. Una de las bacterias estudiadas es Pseudomonas syringae, que lleva una proteína en su superficie que estimula un ordenamiento particular de las moléculas de agua. Esta bacteria es tan eficiente que es utilizada en las máquinas de nieve artificial. En la naturaleza, el hielo generado por Pseudomonas syringae puede dañar las paredes celulares en las plantas, facilitando que la bacteria encuentre alimento en el interior de la célula. En 2008, Brent Swisner de la Universidad Estatal de Louisiana informó que había encontrado cantidades importantes de bacterias en muestras de nieve de distintas partes del mundo. Ahora, Alexander Michaud de la Universidad Estatal de Montana presentó en el encuentro en Nueva Orleans las conclusiones de un estudio de granizo, recogido luego de una fuerte tormenta en propio campus de la institución en 2010. Michaud analizó la estructura del granizo y encontró que mientras las capas exteriores contenían pocas bacterias, el centro presentaba altas concentraciones. La presencia de bacterias en el centro era del orden de miles en cada mililitro de agua, dijo el investigador. Se sabe que las bacterias pueden concentrarse generando aerosoles en los bosques. Estas nubes de bacterias se elevan con las corrientes de aire, estimulando la precipitación en nubes a temperaturas mucho más elevadas que lo normal. Brent Swisner, también presente en el encuentro, dijo que la bioprecipitación es una idea interesante que se había lanzado hace décadas, pero solo ahora existen los datos para sustentarla. Como microbiólogo, la idea de que un organismo pueda viajar a cuestas del agua me resulta intrigante. Sabemos que la biología influencia el clima de alguna manera, pero encontrar que lo hace de esta manera no solo es fascinante sino muy importante. La lluvia es un fenómeno atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. Su origen se debe a los cambios de presión o temperatura en la atmósfera y por la disponibilidad de agua en el medio. En concreto la lluvia depende de tres factores. La presión, la temperatura y, especialmente, la radiación solar. La atmósfera siempre tiene un porcentaje de agua determinado en forma de vapor, cuanto mayor sea la temperatura en la atmósfera, esta tiene mayor capacidad de evaporar. Esta agua de lluvia puede condensarse y precipitar por distintas causas. Si entra en contacto con un frente frío, cuando la atmósfera se enfría es menos capaz de transportar vapor de agua y este se condensa y llueve, pues el frío baja el grado de saturación, colisionando con un obstáculo natural. Cuando el agua del Pacífico colisiona con la cordillera de los Andes, se agolpa el vapor de agua con la cordillera y se condensa por dos razones. Porque aumenta la densidad del vapor de agua en la atmósfera y porque la atmósfera entra en contacto con la superficie fría del continente, que actúa como núcleo de concentración. Las pequeñas partículas de polvo suspendidas en la atmósfera también realizan la función de núcleos de concentración. En las últimas décadas se ha producido un fenómeno que causa lluvias con mayor frecuencia por la noche, cuando la radiación solar es menor. Las bacterias que viven en el suelo pueden alzar el vuelo y desplazarse por encima de nuestras cabezas gracias a un medio de transporte acorde a su minúsculo tamaño. Los aerosoles generados tras el impacto de las gotas de lluvia contra la Tierra. Subir a estos aviones en miniatura, en los cuales permanecen con vida más de una hora, puede permitirles viajar más lejos que a través del suelo y aterrizar en nuevas tierras para colonizarlas. Son algunas de las conclusiones a las que han llegado los autores de un estudio que hoy publica la revista Nature Communications, y que descifra por primera vez de qué manera la lluvia puede dispersar en el aire las bacterias que están en el suelo.